Primero, quiero que nos des un comentario sobre los seis partidos que habéis jugado hasta ahora. Hemos ganado cuatro y... Sí, habéis ganado cuatro y dos derrotas, fuera de casa. Sí, creo que hemos jugado contra un equipo muy bueno. La verdad es que hemos jugado contra un equipo muy bueno. Quiero que nos descansemos la vida en este juego, para que nos descansemos un resultado. Es una experiencia hermosa. Es una experiencia muy buena. Pienso que es una experiencia en un derby como en Argentina, como en Argentina, en la derby. Vamos a hacer lo que podemos mejor. Todos los que nos descansemos, pero vamos a intentar dar lo mejor a nosotros, pero hay que respetar al rival. Pero hay que respetar al rival, pero también nos va a respetar a nosotros. Y nos da todo eso. Y además, nos da todo eso. Sí, pienso que el Ares está en todo esto. La squadra tiene muy buena calidad. Y nos da todo el equipo y la fuerza. Y una gran fuerza para ganar todo el partido. Y la única forma de ganar todo el partido. Tengo una familia entre la conexión que hay con el equipo y la gente. Yo, realmente creo que... Me siento bastante bien. Me siento como un miembro de un30. Es una relación muy fuerte con los jugadores. Y la otra nos da mucho la comida. Y me ayuda a que las técnicas, con nosotros en la fuerza. Y nos da mucho dinero, y nos da mucho力. Y nos da mucha energía en la confianza. Y nos da mucho dolor. Y nos da mucho gusto. Y nos da mucho gusto. Y nos da mucho gusto. Gracias por ver el video.